Venga Stephanie, te estoy esperando, muy bien, estamos listos a jugar, venga, muy bien Stephanie, toma esta, tan fuerte no hombre, oh oh, alguien se ha rompido la ventana, de Sportacus, ¿Quién es el responsable de esto? Stephanie, oye, fuiste tú, Stephanie castigada, ¿Castigada por qué? Porque era un balón tan fuerte que tus fiatas estaban muy largas, eso es mentira, fue George que lo hizo, George puede ir aquí, Stephanie ya está, estás castigada, adiós, Ah, y una cosa, cuando te relajes, vienes a jugar, adiós, es que no me puedo creer, me han castigado, también quiero decir que me han castigada, estoy castigada, Ah, y no, capaz de salir, ah, y esperó, y esperó, y esperó, y esperó, y esperó, ay, no puedo salir más, adiós, ah, hola Sara, me estoy castigada, Perdona, perdona Stephanie, he venido a ver si estás calmada con lo que dije Sportacus, ¿Qué? ¿Tú cómo sabes eso? Vale Dios, ¡No! Tío, no tengo tiempo para esto, ay, estoy castigada, otra vez, ah, eres tú de Sportacus, ¿Qué quieres? Perdona Stephanie, te tienes razón, fue George, ¿Verdad? Sí, ¿Ves? Te lo dije. Lo siento, ha sido culpa mía, es que yo no sé jugar al fútbol, hazme caso, tú tienes que estar castigado, exacto, vale, lo siento Stephanie, ah, muy bien, y tú me vas a decir, lo siento Sportacus, yo no he hecho nada, lo siento Stephanie, ah, muy bien.